¡Hey! Hay más que contar, ¿verdad? Como en esa vez que me escucháis. Creo que sí. Creo que deberíamos... dejarlo aquí, por ahora. ¡Vamos! Vamos a movernos. Vamos a seguir avanzando. ¡Let's go! Por aquí, por allá. Y no salen monstruos. ¡Cómo no! La música brutal, la verdad. Pero bueno, da igual. Magia. Curaman más. Por cierto, no nos hemos curado. ¡Qué bien! Así vamos brutalmente bien. ¡Electro! Vale. Vamos. Golpeamos. Lu utiliza Bio. Que nos va a venir bastante bien. Ahí estamos. Yuna. Cambiamos a Pidus. Golpeamos. Nos va a golpear, claramente. Eficazos. A tomar por sal. Aguanta. No aguantó. Madre mía. Riku. Utilizamos una cola fénix. Si me dejan, claro está. Madre mía. Madre mía. De locos. Vale. De locos. De locos. De locos. De locos. De locos. De locos. Kimari. Golpeamos. Y golpeamos con Waka. Vamos allá. Pumba. Creo que hemos pasado por todos. Vale. Hasta luego. Buen combate. No está. De todo mal, eh. Vale. Subimos experiencia. Subimos PHs. Y continuamos. Por cierto, por aquí hay cofrecitos que vamos a ir cogiendo poquito a poco. Y veremos lo que encontramos. Esfera de fortuna. Guau. ¿Qué dices, colega? Vale. Vamos a quitarnos a este del medio. Eso lo primero. Fumba. Ahora vamos a utilizar una ultra poción en Kimari. Porque si no, vamos de mal en peor. En magia negra. Utilizamos bio. Y la vamos quitando poco a poco la calidad. Que viene muy bien esto del bio, eh. Todo el tóxico viene brutalmente bien. Vale. Recemos. Recemos. Por todos. Cambiemos a Tidus. Golpeemos. Gallardía. Aprendí a Yuna. Vale. Vamos con Riku. Vamos a robarle. ¿Por qué no? Lo siento. Lo mire. Vamos a hacer. Vamos con AURON. Y creo que ya hemos peleado con todos. No sé qué. No sé qué. Vamos a desinvocar a Bahamut y vamos a derrotar a este charretto. Recuperamos el turbo, aunque podía guardarme el turbo de Yuna, pero bueno, mejor así. Ya os lo digo yo, ¿vale? O por lo menos eso pienso yo. No, 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 no. No, 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 no. Estamos... Imbrutalmente bien. Vale, eso creo. Es algo raro, ¿vale? Pero bueno, tampoco pasa nada. ¿Cuánto le queda? Vale. Vamos por un da letal. No creo que me mate. me va a dar un golpe bien dado vale no bueno ni me da el golpe así que genial grande baja mochi ahí estamos cogemos phs cogemos esferas y continuemos chicos continuemos 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 seguimos va a haber algún combate más y ahí estamos chicos wow madrecita mía que ve parece el etéreo es algo similar no te enfades de verdad guaca no hay que enfadarse era la realidad robamos crecemos crecemos chico ha perdido galla rí vale no guaca ahora mismo no quiero a luz le afectará el bio o estará protegido no lo sé vamos a comprobarlo Si no, lo mejor es tirar piro plus Vale, le afecta Vale, genial Lo he hecho de loco No os voy a decir que no Vamos con Tidus Golpeamos Oh yeah Eso es un buen golpe Envenena Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Riku ha salido? No estoy seguro Creo que sí Pero bueno Tidus Golpeamos Vale Y vamos con Riku Por un... Tres medio al bed Creo que será brutalmente bien Vale Si lo encuentro Así me curo Y curo un poquito más de brutalidad Así que, bien Genial Golpeale de nuevo Kumba Vamos a curar a Tidus con un... Si tengo una panacea o un antirto Así no utilizo un prebaje más Y otro Así que brutal Volcamos Kumba Y acabamos el combate A su casa Vale, brutal Mejor Imposible Vale Estamos Colpeamos Y por un poco más Y por un poco más Que eso nos viene bien Nos viene de locos Y continuemos Otra batallita Vale Vale Vamos a curarnos Total Para eso está Si no estuvieran para esto No sé Donde acabaríamos No tengo ni idea, pero bueno, da igual. Golpeamos. Golpeamos. Y no, golpea. Tenía que haber sacado a Waka. Seguramente. Pero bueno, tampoco pasa nada. Bueno, voy a quitármelo del medio porque no me gusta nada este murciélago. Y lo mandamos a su casa, claramente. Ahí nos ha golpeado. Sacamos a Yuna, que cure a Waka. Yuna, que cure a Waka. Fue por la blanquilla no tenemos nada nada más. Porque ya no tenemos nada más. Entonces, ¿Cómo deberíamos hacer esto? Bueno, también no tengo nada más. Pero bueno, el video viene bien. Si os fijáis, quito dos mil, cuatro mil o tres mil y pico puntos cada vez que lo utilizo, así que brutalmente brutal, yo creo, ¿no? Así que, bueno. Creo que han salido todos, pero bueno, por si la emboscan nada, porque no hago nada difícil. Bueno, nos golpean. Vale, vamos a curar de nuevo a nuestra amiga Lu. Y ahora cambiamos a Lu y aquí en Saku, Waka ha salido. Estudiando si ha salido Riku, pero bueno. Vamos. Riku ven aquí. Especial robar por si acaso. Fluido de vida. Sacamos a Tidus y le damos el golpe de gracia. Creo. Si sale vivo de esta, no sé dónde ha salido este bicho. Pero bueno. Fácil, sencillo y para toda la familia, ¿vale? Ahí cogiendo cositas y avanzando. Por cierto, necesito esferas de nivel 3 urgentes. Vale. No sé dónde las encontraremos, pero espero encontrarlas en algún momento. Por eso me gustaría a mí. Otra batalla. Eh... Contra este... Vamos a huir. Vale. Pira. No quiero pelear contra este... No lo quiero. De verdad. No quiero pelear contra él. Así que nos largamos, avanzamos y nos vamos para adelante. Tenemos que llegar a... Al templo de Zanara. Si no, no se puede. ¡Esta es la fuerza! ¡Suscríbete! ¡¿Es que no se te ha hecho esto? ¡Se acercó! ¡Suscríbete! ¡Aprotezmos y nos tiramos! ¡Lo siento por pasar este combate! ¡Pero es que no hay otro! ¡Así que guay! ¡Bien, perfecto! ¡Pero es que no hay otro! ¡Suscríbete! 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 Viajera de largo camino, ¿cuál es tu nombre? Soy la invocadora Yuna de Bessal. Tus ojos, muéstrame el camino que has recorrido. Muy bien, has viajado bien. Bueno, Lady Unesca celebrará tu llegada. Ve a verla y lleva a tu guardián escondido. Sí. Daré la vida con gusto para salvar Ispira. Es el mayor honor el que puede aspirar un guardián. Usa mi vida, Yunkun, y derriba a Sim. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Nuestros predecedores. Le han llamado Yunkun, ¿verdad? La alta invocadora Yunkun. Este recinto está lleno de luz y más como una esfera gigantesca. Los pensamientos permanecen aquí para siempre. Bien. Bueno, continuemos. Y avancemos. Te empieza a dar miedo. Bien, robot. Vamos a robar. Golpeamos. Y volvemos a golpear. Cambiemos. Piro plus plus directamente. No creo que le afecte el veneno. O bueno, puede ser que le afectara el veneno. Pero bueno. Vamos a golpear. Bien. Fenomenal. Era lo que quería. Bueno, no era lo que quería exactamente, pero me puede servir. Utilizamos Lázaro. Cambiemos. Saquemos a Auron. Vale. Esquivamos. Golpeamos. Y... Vamos con Waka. Que también está aquí por algo. Ahí estamos. Golpeamos. Vamos a cambiar a Waka. Metemos aquí Mari. Que por lo menos golpeamos un poquito más fuerte. ¿No? Vale. Perfecto. Vamos con Yuna. Vamos con Lázaro. Le revivimos. Y seguimos golpeando. Pumba. Esto ha quedado ya. Vaya. Vamos en el turbo. Carga y asalto. A ver si podemos conseguir el tercer turbo. Que va a estar complicado. Porque tampoco hemos hecho tanto turbo. Pero puede darse la ocasión de poder aprenderlo en algún momento. Lluvia de energía. Claro está. Aquí está. Fenomenal. Maravilloso, chicos. No os digo que no. Ahí estamos. Curamos también a Tidus. Por si acaso. Y... Bueno, tenemos nuevo turbo, chicos. Ahí. Vale. Vamos con una ultra poción. Porque las ultra pociones las utilizamos poco, la verdad. Así que... Vamos. Let's go. Eh... Vamos a cambiar aquí Mari. O vamos a probar. Ya que estoy. Y así la próxima vez vamos más rápido. Porque de esto no nos van a salir unos cuantos. Vamos. En guardia, vale. No, no funciona. Ya decía yo. Hala. Como por saco. Eh... Cola de Fenis. La curamos. Bueno, más o menos. Seguimos golpeando. Y a ver si con un poco de suerte cae. No. No. Maldito. No sé por qué siempre atacas a la misma. Yo soy el rival más débil. Tú no. Ahí estamos. Grande aura. Le destrozaste. No perdamos el tiempo. Vamos. Vale. Esfera de nivel 2. Podían ser esferas de nivel 3, eh. No estaría del todo mal. Pero bueno. Aquí no hay repelentes. Así que vamos a tener que pelear un ratito. Vale. Uno. Y otro. Perfecto. Eh... Vamos con... Creo que electro más más sería lo adecuado. Creo. Electro plus plus. Bueno, no sé si el apropiado o no. Pero... Al menos... Golpeamos. Ahí estamos. Avanzamos. Y con esto prácticamente le vele a yo un montón... El otro día. Así que... Puede venirme hasta bien y todo. Eh... Vamos con Tidus. Sé que tenía que sacar a otro. Pero golpe... ¡Ostras! ¿De un solo golpe? What? No lo sabía. Pensaba que no. Pero bueno. Ni tan mal, eh. Así que... Guay. Avancemos. Y mirad, chicos. Si se fija uno bien, podemos subir y coger el cofre de arriba. Que ya que estamos, vamos a cogerlo, ¿no? Eh... Especial. Robar. A este. Vale. Especial. Eh... Ahí va, no. Era Tidu. Pensaba que era Yuna. Era... Era otro. Crecemos. Pensaba que era Rick. No... Ahí. Pues nada. Golpeemos. Y... Crecemos. Vale. Nos van a quemar. Era lo que quería. Ya que nos iban a atacar sí o sí. Coge... Ir cogiendo turbo. Creo que era lo mejor. Por eso tenía... Nuestra amiga aquí. Eh... Cura... Me cura a mí misma. Bueno, aunque tenía que haber curado antes, yo creo que a... Hay que decir a nuestro amigo. Ahí. Vale. Eh... Auron. Creo que han atacado a Auron. Eh... Y aquí... Huaca. Ahí. Vale. Nos van a quemar de nuevo. Es lo que hay. Es lo que toca. Eh... Vámonos. Let's go. A su casa. Ahí estamos. Cogiendo unas cuantas cositas más. Que nos vienen de lujo. No os digo que no. Y cogemos el cofre. A ver lo que hay. 100.000 galis. Genial. Para Riku nos pueden venir de lujo. Vale. Eh... Golpeemos a esto. Golpeemos a este. 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 Dinero. Y... Vamos a sacar a Riku. Vamos a recuperarnos un poco. poquito. Realmente recordaba que podía conseguir más remedios... Pero... Por ahora es lo que hay. Vanos. Golpean. Maldita sea. Van a matar a Riku. Malditos. Mataron a Riku. No puede ser. Bueno, nada, Lázaro. Recuperamos a Riku. ¿Hemos atacado con Kimari? Creo que sí, pero bueno. Ni tan mal. Saquemos a Tidus. Golpeemos. Y vamos a curar a Tidus. Ya que estamos, ¿por qué no? Ahí, recuperadísimo. Nos atacan. Vale. ¿Está muerto? Sí, está muerto. Muy muerto. Ahí estamos. Auron es el que me ha cogido vitalidad. Y bueno, creo que Luz. Pero bueno, no pasa nada. Ya habrá tiempo para ir cogiendo. O eso creo. Vamos. Si nos dejan. Y va, que chuta. Yuna, vale. Magia cura más. Magia cura plus plus. O como queráis decir. Golpeemos. Golpeemos. Yuna. Sacamos a Riku. Robamos. Ahí, manto de luna. Y ataque doble. ¿Cómo no? ¿A quién iba a ser si no? ¿No? Vamos con Waka. La recuperamos. Con una cola de Fenix. Todo hay que decirlo. Ahí estamos. Ahora sacamos a Auron. Golpeemos. Riku. Riku. Sacamos a Lu. Utilizamos Tiro plus plus. Sacamos a Yuna. Vamos a curar a Lu. Aunque si me ataca de un solo golpe. Me ha matado. Vale. Podemos curar a Auron. Si aprovechamos. ¿Por qué no? Está bien aprovechada la cosa. No os voy a mentir. Golpeemos. Esto. Metemos a Tidus. Golpeamos. Y ahora. Creo que están todos. A Waka no he atacado con él. Pero. Pero vamos bien así. Yo creo. Creo yo. Vale. Ahí estamos. Golpeamos. Golpeamos. Y hacemos críticos. Yo de paso. Guau. Vamos allá. Objeto. Ultrapoción. Directamente. Y seguimos atacando. Ahí. Vale. Falta menos chicos. A lo mejor les tenía que dar un Prisa Magma. No os digo que no. Pero. Es lo que hay por ahora. Guau. Seis mío. Vale. Ahora no parece que sea tan chulo. Pero bueno. Vamos bien. Pues yo creo. Creo que voy bien. Vaya. Objeto. Cola de Fenix. Y a ver si acabamos con él. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Vaya. En serio. Otra vez a por él. De verdad. No hay. No había otro. De verdad. No había otro. Pobre Kimari. Se la está viendo y se la está deseando. Ahí. Véngate. Kimari. Véngate. Ahí estamos. Nivel 2. Una esfera. Bien. No. No es lo creo. Vaya. Nos pillaron. Nada. Uno. Por lo menos a uno fuera. Vamos a mandar. O no. O a ninguno. Vale. Vale. Todo es a por Auron. Maldito sea. Hacemos por saco. Vamos a sacar a Yuna. Claramente. Cura a Magma. Aunque también tendría que curar a Kimari. Pero bueno. Me tendría que salir. Vale. Kimari. Vamos con Blue. Que diga. Y. Vamos con Electro Plus Plus. Aunque creo que. El quien afecta mucho es. El Piro. Pero bueno. Ni tan mal. Me golpean. Maldita sea. Vamos a curarnos. Ya de paso. He visto una fera ahí al lado. Así que. Ni tan mal. Pero. Habrá que tener cuidado. A su casa. Grande la pelota eléctrica. Vaya. Casi nos da. Casi. Lo vemos. Agua. Agua bendita. Y. ¿Quién nos falta por sacar? Yo creo que nadie. Así que. Tidur. Hasta luego Lucas. Vamos bien. Vale. Ahí. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Gracias por ver el video.